Las relaciones prematrimoniales ofenden al señor, María. Esto es lo último que me esperaba oír de ti. Padre, si nosotros sabíamos que usted se iba a enfadar mucho y con razón, pero como nos dijo que le comentáramos, todos los pecadillos para ir limpios a la hora... ¿Pecadillos? ¿Pecadillos? Deja que sea yo quien juzgue si son pecadillos, un pecado con todas las letras. Pero claro, si es que ya se me había olvidado cómo es la vida en este barrio. Padre, por favor, no se enfade. Que bueno, al fin y al cabo tampoco hemos atracado un banco, digo yo. Pero os habéis dejado arrastrar por las pasiones. Y las pasiones hay que sujetarlas, porque si no las dominamos, nos dominan ellas. Sí, 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 tienes razón, padre, pero es que fue el ardor que nos cegó. Fue la sangre que se nos subió por las venas, que no pudimos controlar. Y no se pudo controlar, nos dejamos llevar y no pudimos hacer nada. No pudimos. Pudisteis, pudisteis, pero no quisisteis, que es una cosa muy distinta. Usted, yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo que es un asilo, hombre. Como no tiene experiencia en los asuntos carnales, pues... Hombre, claro que no. Por supuesto que no. Solo faltaba. Ignacio, cariño, que lo estás arreglando. Déjalo, por Dios. Yo lo que no entiendo es cómo algo tan bonito puede ofender a nuestro señor. No lo entiendo. Vamos a ver. Ignacio, hijo. Las relaciones carnales no son pecado ni ofenden al señor. Siempre y cuando se practiquen dentro del matrimonio y con el sagrado fin de procrear. Padre, se me ha ocurrido una solución. Mire, usted hace la vista gorda. No os da la absolución y hace como si no hubiera escuchado nada. ¿La vista gorda? Pero tú te estás oyendo lo que dices. Tú que estuviste a punto de abrazar los hábitos. Bueno, y que hubiera sido un error garrafal, padre. Porque si yo algo tengo claro, es que estoy hecha para la vida mundana. Menor mal, María, menor mal. Menor mal que no abrazaste nada. Y tú, lo que tenías que haber hecho es tener la bragueta abrochada y las manos en los bolsillos. María, habla igual que tu padre. Padre, escúcheme. Aquí lo que importa es que Ignacio y yo nos queremos mucho. Y esto lo vimos como una forma más de demostrarnos amor eterno. ¿Lo entiendes? Mira, María, hija, si yo entiendo que la carne, y más a vuestra edad, es una tentación demasiado grande. Mucho, padre, mucho. Pero ¿no hubiera sido mejor tener ese encuentro una vez bendecidos por la Santa Madre Iglesia? Sí, tiene usted razón. Pero bueno, que lo hecho hecho está, que no se puede cambiar. Pues sí, ya no le demos más vueltas porque no las tiene. Bueno, ahora tengo que pensar en la penitencia que os tengo que poner. No, 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 no. Esto es un juicio sagrado. Esas altimañas de abogado no te van a servir para nada. Cariño, ya está, déjalo. Así es, tenemos que asumir la penitencia que nos imponga. Y se acabó. Padre, usted manda. Nada, díganos. ¿Con qué ración de Ave María, de Padre Nuestro, de Rosario, de Arreglamos esto? Una ración de Ave María. Tú estás muy equivocado, jovencito. La penitencia que os corresponde es estar un mes sin probar los placeres de la carne. ¿Cómo? ¿Padre, un mes sin probar el...? Los placeres de la carne. A ver, pensémoslo bien. ¿No le parece una penitencia demasiado dura? Bueno, no. Dado que vais a pasar toda vuestra vida juntos, pues que estáis un mes a pan y agua tampoco va a pasar nada. Ya, padre, pero es que se le olvida que de por medio tenemos la noche de bodas. No sé si me explico, padre. María, María, María. El padre Ergimiro tiene toda la razón del mundo. No pasa nada. Se respeta la penitencia. Se acabó. Uy, pero yo no doy crédito. Y lo acertas así, sin más. María, es que no es negociable. Una penitencia no es negociable. ¿A que no, padre? No, no lo es. Así que... sí tenemos que estar un mes sin probar los placeres de la carne. Bueno, pues no pasa nada. Se está un mes sin probar la carne. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya está. Pues eso. Amén. 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 Un momento. El padre Ergimiro se ha puesto como penitencia no probar los placeres de la carne. Pero yo juraría que no se refería al chorizo. No, pero como el hombre no especificó a qué carne se refería... Ya, pues tú vas a aprovechar el vacío legal. El... Gracias.